Estos son los hechos más importantes ocurridos en el Grupo EPM durante esta semana. Por trabajos de inspección subacuática en la planta La Ayurá durante el fin de semana del 23 y 24 de julio, habrá interrupción del servicio de acueducto en amplias zonas del sur del Valle de Aburrá. EPM gana fase nacional del Premio de Innovación en la Comisión de Integración Energética Regional CIER. Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM y parte de su equipo directivo participaron del evento Energy Air Colombia 2022. Durante el fin de semana del 23 y 24 de julio, habrá interrupción del servicio de acueducto para cerca de 2 millones de personas en amplias zonas de Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, para realizar una inspección subacuática al túnel que transporta agua no tratada desde el embalse La Fe hasta la planta La Ayurá, donde se potabiliza el 50% del agua del Valle de Aburrá. La comunidad puede consultar detalles de esta interrupción en www.epm.com.co. Contribuir a la universalización de los servicios públicos para que familias ubicadas en lugares apartados puedan disfrutar de energía eléctrica es el objetivo de la solución tecnológica y comercial realizada por EPM para llevar energía a zonas no interconectadas del país. Este desarrollo le permitió a la empresa ganar la fase nacional del Premio de Innovación de la Comisión de Integración Energética Regional CIER. EPM fue protagonista en el Congreso Energy Air, celebrado en Medellín, en el que se debatieron los retos que Colombia tiene para adaptarse a la transformación energética. Jorge Andrés Carrillo, gerente general del Grupo EPM, explicó los grandes aportes de la compañía para mitigar el calentamiento global, como la construcción del primer parque eólico del país en 2003. Avanza exitosamente la construcción de las líneas de transmisión de energía del proyecto Conexión Urabá Nueva Colonia Apartado. La obra fortalecerá la confiabilidad y disponibilidad de la energía eléctrica, la cual beneficiará a más de 60.000 clientes. Hasta el momento, el proyecto ha generado 127 empleos para las personas de la región. Con una inversión de 28.000 millones de pesos, EPM concluyó las obras de modernización y construcción de 5 kilómetros de redes de alcantarillado en el poblado. Estos trabajos hacen parte del programa que adelanta la empresa para el saneamiento del río Aburrá-Medellín y de la renovación de los colectores que transportan las aguas residuales de la quebrada de la volcana. Conexión Urabá Nueva Colonia